Moradores del sector Los Cielitos de esta ciudad de San Francisco de Macorís denuncian el mal estado de sus calles. Afirman en reiteradas ocasiones funcionarios han prometido la intervención de las vías, pero hasta la fecha solo se han quedado en promesas. No hay arreglo, miren, allí arriba lo arreglaron y nos dijeron que venían en un tiempo a echar el asfalto para acá. Entonces, miren, eso hace más de 10 años que nosotros estamos luchando para que no hagan algo y no lo hacen. Bueno, aquí estamos viviendo una situación que no lo podemos aguantar. Ya es lo último lo que nosotros estamos pasando. Ya es lo último lo que nosotros estamos pasando en esta carretera. Cada rato nos prometen que vienen a arreglarla, que vienen a echar el asfalto, que vienen lo que vienen nada más es que la arrapillan y después que la arrapillan, entonces nos dejan que entonces cuando llueve no podemos ni entrar a nuestro hogar. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.